Bueno, primero quiero saludar afectuosamente a todos ustedes, decir que para mí es muy importante la instancia que hace CISO durante todo este año de prolongar una conversación tremendamente necesaria porque finalmente en el momento que estamos viviendo los chilenos y también gran parte del mundo nos lleva a replantearnos básicamente cómo vamos a construir nuestro sistema de aquí en adelante o después que pase un poco esta pandemia tan dolorosa. Efectivamente, pertenezco al mundo de las pymes, de quienes damos más empleo en el país. Es un sector tremendamente golpeado y básicamente yo quiero hacerles un resumen de lo que han significado las medidas de gobierno a partir de que comienza esta pandemia en marzo y también poner bajo contexto en qué momento y cómo pilla al sector que da más empleo en el país no solamente esta pandemia sino que también los efectos del estallido social especialmente para sectores productivos tan importantes como el comercio y el turismo de nuestro país. La primera medida que se anuncia por parte del gobierno tenía que ver con dar créditos con algún tipo de flexibilización, o sea, con garantías del Estado. Y lo primero que anuncia el gobierno a partir de mediados de marzo se llamaba el proyecto FOGAPE que permitía garantizar aproximadamente 24.000 millones a casi 1.300.000 empresas. El presidente era muy enfático en el momento de que este proyecto fue concebido y entregado al Parlamento para ser votado de que esto era una inyección a la vena directa de las necesidades de las pequeñas y las microempresas. Por esos días también el ministro Briones decía que no solamente las pymes iban a ser incluidas sino que también las personas unipersonales podían acceder a este crédito de línea COVID-19. El ministro Palacios hacía un hincapié bastante interesante porque ya antes de anteponerse a los hechos que todos conocemos a lo largo de las primeras semanas de puesta en marcha de este proyecto COVID-COGAPE, como los bancos no estaban a la altura, pero el ministro se adelantaba en ese tiempo y le estoy hablando de principios de abril, finales de abril, y el ministro decía que la banca tenía que estar a la altura en circunstancias como esta porque si no la economía iba a quedar en la escoba. Fíjense que lo que decíamos nosotros al principio de la tramitación de este proyecto, que sin habilitar a las pymes esto iba a ser una letra muerta básicamente porque nosotros estimábamos que primero 500.000 pymes tienen acceso al sistema financiero, decíamos también que el 90% de estas empresas poseían deudas vigentes con la banca, decíamos que 500.000 de estas se registraban en el sistema de deudas como morosos que tenían actividades empresariales y que además salían como propios dueños también y cerca de 400.000 pymes sus trabajadores o trabajadores por cuenta propia tenían morosidad. Y esto lo advertíamos porque habíamos visto los informes históricos de distintas organizaciones y universidades que decían que el 2020 era un desastre desde el punto de vista de la morosidad que existía en Chile, cerca de 5 o 6 millones de personas morosas. Por ende, para nosotros el primer paso para que esto hubiese sido una inyección a la avena a 1.300.000 pymes como aventuraba el presidente de la república, lo primero que planteamos como gremio fue que tenían que necesariamente habilitar a las pymes para que esto pudiese ser una realidad. Al otro que nosotros nos opusimos firmemente era que las garantías del Estado pudiesen ser recordadas de alguna manera y entendíamos que el poner como tope un millón de UFs de venta para que el Estado garantizara estos créditos era básicamente entender que la gran empresa que tiene las espaldas suficientes, que tiene sus inversiones que se transan en la bolsa, que muchos de ellos tienen inversiones en el extranjero, no necesitaban tener una garantía por parte del Estado. Finalmente eso quedó dentro del proyecto y más aventurábamos todavía que lo más probable, y no era por ser mal pensado, pero lo más probable que la mayoría de los recursos de este fondo COVID de 24.000 millones de dólares fuera para la gran empresa. Fíjense que en marzo nosotros les avisamos y hicimos lo posible por aparecer en todos los medios de comunicación que se nos permitió y empezar, digamos, a decir que primero la pandemia reflejaba unas tremendas inequidades, que el Estado era un Estado bastante ausente, que esto además arrojaba una precarización absoluta de un sector gravitante para el empleo en el país como en la PYME. Empezamos a decir que esto era el tiro de gracia para muchas unidades de negocio nuestras, que la concentración absoluta del mercado chileno es una vergüenza y es una aberración que a medida que han pasado los gobiernos democráticos en este país se ha ido agudizando cada vez más. Hoy día con el 60 al 70%, si sumamos los trabajadores por cuenta propia, damos casi el 70% del empleo en Chile con un 13% de mercado. Y que esta medida no iba a ser necesaria, o sea, no iba a ser efectiva para la PYME y que esto iba a ser tremendamente desbastador. Lo dijimos en donde más pudimos, inclusive se sumaron los fiscalizadores de impuestos internos, que además ellos decían que las medidas, que estas medidas eran básicamente en un 70% para ayudar a las medianas y las grandes empresas de este país. Y eso se decía ya en mayo, en abril, cuando empezó a... O sea, nosotros como sociedad civil les avisamos, les avisamos por todos los medios posibles de que todos los estudios radicaban en que era así, que ese millón 300.000 PYME no iban a llegar ni siquiera al 25%. Y así además empezaron a sumar otras acciones, a empezar a dar las PYMES a nivel regional, empezaron a contar dentro de sus propias posibilidades de los medios de comunicación, a empezar a decir lo que estaba sucediendo. Nosotros hicimos ahí un pequeño junte de todo lo que encontramos en la prensa. Por ejemplo, los locatarios del Cerro Alegre y el Cerro Concepción, que son parte, digamos, de los gremios que estamos asociados aquí en la región de Valparaíso, empezaron a develar que finalmente todo lo que se había puesto como posibilidad de acceder a estos créditos en una primera instancia estaban siendo incumplidas. Personas emblemáticas como la gente de la Fuente Alemana, de Liguria, dijeron que cuando quisieron acceder a los créditos, que era dentro de los requisitos, era obviamente no tener deudas, que era muy difícil, especialmente para la gente de comercio, turismo, restaurantes, que habían visto tremendamente afectadas sus actividades a partir del estallido social. Más de alguno de ellos arrastraba algún tipo de impuesto en pago. Y era la primera corte que se le había hecho y no podían acceder. Pero además, los que podían acceder y que tenían la prueba de la blancura absolutamente pasable, les estaban además restringiendo los tres meses de venta, que era el equivalente a tres meses de venta, era lo que se suponía que el Estado iba a garantizar. Y aquellos que pudieron acceder, accedieron ni siquiera al 20, al 30% de esos tres meses de venta. Y bueno, así se empezaron a sumar y esta es, era la realidad hasta mayo, pero desgraciadamente sigue siendo la realidad hasta hoy. Fíjense que además empezaron a, los parlamentarios que habían aprobado en su mayoría este fondo, empezaron a darse cuenta que en cada una de sus regiones había una cantidad de reclamos por parte de los empresarios pymes que no les hizo otra cosa que empezar a presionar. Y además los bancos hicieron harto negocio como ellos están acostumbrados. Y por ejemplo, las repactaciones que se hablaba también que iban a ser sin intereses, que iban a aplazarse seis meses, resultaron ser por el mismo Banco del Estado una postergación a seis cuotas al final del crédito y con intereses. La verdad es que esto desde muchos puntos de vista fue un verdadero fracaso. Bueno, suma y sigue ahí un poquito la realidad. No sé si se ubican ahí en Santiago, el Bar Nacional, su dueño ahí tuiteando de que podía pedir hasta 80 millones, que eran sus tres meses de venta, pidió 45, finalmente le dieron 12. Muchos de estos negocios ya están absolutamente cerrados, no hay ninguna posibilidad que vuelvan a abrir. Y fíjense que, bueno, en este país parece que nos estamos acostumbrando a que nos cuenten chistes, porque finalmente lo que decían que las medidas llegaban a 1.300.000 pymes, al andar nos dimos cuenta que era básicamente el 25 de las 400.000 que podían efectivamente tener algún tipo de relación con el banco. Es como cuando el ministro y ahora presidente del Banco Estado, Sichel, decía que la entrega de las cajas de comida llegaban a 70 del 40% más vulnerables. O cuando, mucha sorpresa, el exministro de Salud nos decía que no tenía conciencia de la magnitud y la pobreza del hacenamiento en Chile. La verdad es que para nosotros ha sido muy sorprendente cómo se ha manejado esta pandemia, primero desde el punto de vista comunicacional. Nos hace falta una educación ciudadana mucho más profunda, y por eso creo que es tremendamente valorable lo que está haciendo CISO a lo largo de este tipo de conferencias, de ponerle un mínimo de realidad a lo que está sucediendo. Hoy día les puedo contar que el FOGAPE alcanzó exactamente a la misma proporción que habíamos dicho nosotros en marzo, 188.000 empresas, y de ellas el 50% del fondo de los 10.000 millones de pesos ya otorgados se lo llevan las empresas de hasta 1.000.000 de pesos de pesos. Es muy poco lo que quedó cerca del 10-12% en empresas de menor tamaño. Y lo otro fue para las empresas medianas, que sabemos muy bien que no tienen ningún tipo de problema en el banco, y que un fondo con garantía del Estado, tal vez en un momento en que uno tiene que priorizar, a esto es como cuando uno prioriza la economía de guerra en la casa, que es lo primero que hace, obviamente, es que la comida no falte para los niños. Pero aquí lo primero que hicieron es que hicieron, digamos, que la familia completa se alimentara y que comiera más el papá y la mamá, y que los niños comieran un poquito más. Entonces hoy día nos enfrentamos a cinco meses de pandemia con una solución que no llevó a la inmensa mayoría de las empresas primes en Chile. Nosotros teníamos, obviamente, la expectativa, porque si en algún momento este crédito podía llegar en un momento para poder mantener una operación, una mediana operación, poder sostener los sueldos, o a lo menos poder pagar sin ningún tipo de dificultad, los trabajadores acogidos a EPC, que mayoritariamente son empleados, digamos, de empresas pymes, esta fórmula de paquete de crediticio era pro-pymes. Pero la realidad es que el programa no cumple los objetivos de mantener la operación de la mi-pymes, y hoy día, desgraciadamente, estamos sufriendo más de dos dígitos de cesantía en nuestro país. Habilitar a la pyme para acceder a los créditos era la primera medida que se debió haber tomado, y aun cuando lo dijimos, y hay testimonio de eso, no hubo caso. Las empresas, al no contar con capitán de trabajo para poder comenzar de alguna manera a operar. Miren, cuando, por ejemplo, el ministro Palacios hacía como gran alarde de que el delivery era como gran ayuda o salvataje para los restaurantes, ni siquiera muchos de esos dueños pudieron acceder a un crédito para comprar motos, por ejemplo. Lo que significó que tuviesen que estar trabajando con las aplicaciones que todos conocemos, que se llevan el 25% de la venta, más el 19% de IVA, para lo que les alcanzó y les sigue alcanzando a muchos dueños de restaurantes y de negocios de comida, es para la subsistencia de ellos como dueños, y para poder pagar algo de lo comprometido con sus trabajadores de EFC. Si esto hubiese funcionado, tal vez hubiésemos tenido la posibilidad de que otros negocios hubiesen podido, por no haber tenido que pagar, digamos, esa aplicación y haber tenido moto o algún tipo de vehículos de reparto, pero finalmente esos créditos no llegaron. Yo quisiera ponerle rostro al dolor de la PYME y les voy a dejar con unos testimonios muy cortitos de ciudadanos emblemáticos de la región de Valparaíso, como es Lucas Machuca, como es Mauricio Quesada, y como es Marcia Saavedra, La Piedra Feliz, El Roland Bar y El Desayunador, que más de alguno de ustedes que han dado por la región de Valparaíso los conocerán. Y quiero que lo escuchen atentamente, porque ellos además fueron parte de las incidencias parlamentarias que nosotros hicimos tratando de revertir estas situaciones, y aunque los parlamentarios se enternecieron, no hubo caso ni oposición ni gobierno como ponerse de acuerdo, y aún hoy día no hay nada que a ellos los salte de la quiebra inminente en que están estos tres negocios. Porque todos los negocios venían con un problema después del estallido social y que se acudiza con la cosa de la pandemia. Y es un costo muy alto y muy degastante, y esto ya vino a darnos el cuñal final para que ya muchos tengamos que abandonar nuestra estrategia. Aunque tú quieras abrir, aunque tú quieras hacer las cosas permanentemente, ofreciendo un servicio, esto se va haciendo difícil. Hay muchas familias que están quedando sin trabajo. No tenemos ninguna expectativa de que las personas, el Alto San Andrés, la Piedra Feliz y la Sala puedan volver a abrir su puerta. Digamos, esta pandemia que fue ya lo final, o sea, ya no, ya creo que la gran cantidad, la mayoría de mimes, ya estamos en quiebra. O sea, ya veníamos en quiebra, esto fue la quiebra ya final. La Piedra Feliz Bueno, como se podrán dar cuenta, estos testimonios nosotros los sacamos en abril-mayo, básicamente para la incidencia parlamentaria que hicimos para revertir la situación del FOGAPE. Hoy día les puedo contar que esos tres negocios están absolutamente quebrados. Ninguno de ellos accedió a los créditos, teniendo, por ejemplo, La Piedra Feliz, 26 años de historia en Valparaíso, dejando a 40 trabajadores de vinculados. Marcia Saavedra, siendo una pionera en el Cerro Alegre, fue el segundo negocio en instalarse en un pueblo de desarrollo tremendamente importante para Valparaíso, también cerró sus puertas. Y Mauricio Quesada, que es dueño del Roland Bar, una recuperación histórica que le tardó seis años de poder hacer del antiguo Telcón del de Valparaíso en la calle Cón del Conpirámide, inauguró cuatro meses antes del estallido social y la puerta del Roland Bar fue el epicentro de la mayoría de los actos delictuales y de los carabineros mirando cómo saqueaban los locales comerciales en Valparaíso y de ahí no pudo abrir nunca más, además dueño del Paparazzo que es un restaurante también de Cerro Alegre y así suma y sigue las historias como las de ellos a lo largo de Chile, desde Arica hasta Torres del Paño. Las empresas, bueno, han debido cerrar la MIPIME que ofrece la cantidad de trabajo que ofrece en este país va a ser muy difícil de poder recuperar porque hasta el día de hoy no hay ninguna señal clara de querer efectivamente ayudar a un sector tan gravitante para la economía como es el nuestro. Vengo saliendo junto al gremio de un proceso muy difícil en el paquete económico de la reactivación económica con base tributaria que seguramente nuestra amiga nos podrá contar más en detalle y a fondo de medidas tremendamente insuficientes para la PIB. Una de ellas, por ejemplo, dice que nos rebaja el impuesto en primera categoría para el año 2021 cuando los negocios están cerrados, cuando hay prohibición de poder atender por ley desde marzo, ¿qué expectativas tenemos de algún tipo de evolución de impuestos si prácticamente en el año 2020 no vamos a tener venta? Y además, la mayoría de nuestros sistemas tributarios ya nos dejan exentos de pago de impuestos. Por ende, hemos calculado que cerca de tal vez unas 84 empresas pensando que efectivamente van a tener algún tipo de movimiento en el año 2020 les va a servir una devolución de impuestos, perdón, una rebaja de los impuestos al 10%. También hay otra medida ahí que tiene que ver con el aplazamiento de la boleta electrónica. Nosotros estábamos pidiendo que se aplazara hasta marzo del próximo año, sin embargo, Hacienda no quiso que fuera así y solamente lo dejó hasta diciembre. Ha quedado de velada absolutamente que en nuestro país hay problemas de conectividad gigantescos. No sé cómo hoy día se está hablando de 5G si en la mayoría de las partes más apartadas del país no hay internet ni siquiera para que los niños ni los jóvenes puedan estudiar virtualmente. Tenemos problemas de países subdesarrollados, pero finalmente somos un país óptimo. Y dentro de las medidas de aplazamiento de la boleta electrónica tampoco pudimos conseguir un fondo para capacitación, para las personas que además son los negocios más pequeñitos, son los negocios más precarios los que aún no tienen boleta electrónica. Pero además también nos podrá contar nuestra amiga que es bastante marginal esa recaudación para el Estado. Pero no hubo caso y en diciembre ya van a tener todos que tener su maquinita que va de alrededor de 25 mil pesos, su capacitación en digitalización para todos aquellos comerciantes y ojalá que no se les caiga el internet porque si no no van a poder emitir los boletos. ¿Para qué hablar de las convocatorias especiales que hicieron de fortalecimiento? La primera barrera de entrada era no tener deudas laborales y o previsionales. Miles de empresas que postularon a estos fondos quedaron fuera. Especialmente todas aquellas relacionadas con el turismo y restaurantes y esta gran industria que mueve nuestro país porque obviamente desde el año pasado tuvieron todos problemas para poder funcionar en forma normal. Miren, hacían postular a mediados o fines de abril, hacían postular a las ferias libres para que ellos hicieran proyectos para ver cómo sanitizaban mejor las ferias libres. Nunca pudimos consensuar una política pública estandarizada para el funcionamiento de las ferias libres. Y fue así como ante los ojos de todos nosotros a lo largo del país se cerraban ferias, se abrían ferias y no hubo nunca un protocolo que asumiera el gobierno. Lo que hizo es mandar a los feriantes a concursar en este tipo de concursos que son poco eficientes y ineficaces absolutamente. El reactivate para las MIPIME tampoco podías tener ningún tipo de deuda previsional para poder postular. Insuficiente. Nosotros hemos pedido en reiteradas ocasiones de tener hasta fin de año todo tipo de embargos ejecutorios porque si ustedes revisan los Twitter cada vez que el ministro sale dando algún tipo de anuncio en realidad no son anuncios sino que son no sé cómo llamarlos son incoherencias que no tienen que ver con la realidad que está viviendo nuestro sector sale las personas a decir que ya Tesorería está haciendo los embargos y están haciendo la acción ejecutora en los tribunales igual. Hay que habilitar urgente a las MIPIME si es que alguno puede todavía pensar que los créditos son algo que pueda salvar para salvar alguna operación. Trasladar cuotas subsidios directos para mantener el empleo y una vigilancia absoluta a lo que está pasando con las compras públicas tremendamente escandaloso cómo el Estado se está gastando los dineros y cómo la probidad y cómo el análisis de las empresas que están por ejemplo trabajando en la compra ágil abre un hoyo negro de furantismo y nos hace retroceder 15 años en transparencia de combustible. Bueno les quiero agradecer esta instancia cualquier consulta que me quieran hacer acerca del proyecto que acaba de votar la comisión mixta a favor se los puedo contar básicamente ahí no hay nada de liquidez para la PYME y la verdad que estamos muy en una desasión muy grande desde una PYME hemos tratado de hacer todo lo posible por mejorar esta condición tan terrible que están viviendo miles de compatriotas a lo largo del país pero con una oposición absolutamente doblegada con un gobierno que le importa mucho lo que pase con Centro Sur con las grandes empresas en este país y que nunca y para ser justo casi ningún gobierno en democracia le ha tomado el peso de lo que significa la PYME para el desarrollo de los países estamos muy lejos muy lejos de los países desarrollados donde descansan mayoritariamente en las PYMES el desarrollo del país y por eso además por la excesiva concentración del mercado que hace urgente que en momentos como este Centro de Estudios como CISO organizaciones gremiales como la mía organizaciones de todo tipo de ciudadanos en este país sea muy activo muy activo y vigilante de lo que están haciendo nuestras autoridades porque estamos en un momento muy duro y que si no somos capaces como ciudadanos de ejercer nuestro derecho y nuestro deber a la opinión y al análisis y a la crítica esto va a ser muy desolador para miles y miles de compatriotas nuestros gracias